Hola, bienvenidos a matemáticas de cuarto grado, soy su profesora Joana y voy a ver Vamos a ver valor absoluto y valor relativo Ok, first, absolute value is the one that has a number regardless of its place in the units, tens and hundreds, for example El valor absoluto es el que tiene un número sin importar su lugar en las unidades, decenas o centenas, por ejemplo The absolute value of 2 is 2, the absolute value of 5 is 5, the absolute value of 9 is 9 El valor absoluto de 5 es 5, the absolute value of 5 in 5,003, 51, 135, etc. is always 5 El valor absoluto de 5 en 5,003, 51, 135, por ejemplo, siempre va a ser 5 Porque no estamos tomando el valor que tiene dentro del número, sino el valor nada más del 5 El 5, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los números tienen su propio valor Ese es su valor absoluto Cuando no los estamos contando como un número compuesto, sino solamente el número Ese es el valor absoluto Relative value is Relative value depends on the position it occupies in a number, ya sea units, tens, hundreds, etc. El valor relativo depende de la posición que ocupe un número Aquí sí vamos a tomar en cuenta las unidades, las decenas, las centenas, etc. Por ejemplo El valor relativo para el 9 en 389 es 9 ¿Por qué? Porque toma el lugar de las unidades El 9 dentro de 389 como está al final Tiene el valor de 9 porque está en las unidades The relative value of 2 in 529 is 20 Because it takes the place of tens El valor relativo del número 2 en el número 529 es 20 ¿Por qué? Porque dentro de 529 el número 2 está en la posición de las decenas The relative value of 7 in 732 is 700 Because it takes the place of hundreds El valor relativo del 7 en 732 es 700 Porque está tomando el lugar de las centenas ¿Cómo lo vamos a calcular de manera sencilla? Primer ejemplo First example Calculate the absolute and relative value of each digit of the number 579 Vamos a calcular el valor absoluto relativo del número 579 Solution If the number 579 is rewriting as I mentioned it above You have that 579 equals 5 of hundreds plus 7 of tens plus 9 Or equivalently equals 500 plus 70 plus 9 So the relative value of 5 is 500 The relative value of 7 is 70 And the relative value of 9 is 9 Si el número 579 lo reescribimos como nos menciona en la parte de arriba O en las instrucciones Tienes entonces que el 579 es igual a 5 por 100 más 7 por 10 más 9 O el equivalente es igual a 500 más 70 más 9 Así que el valor relativo del 5 es 500 Porque está en el lugar de las centenas El valor relativo del 7 es 70 Porque ocupa el lugar de las decenas Y el valor relativo del 9 es 9 Porque está en el lugar de las unidades On the other hand The absolute value of 579 is equals 579 Por otro lado, el valor absoluto del 579 es igual al 579 Ok, let's see place value Vamos a ver, por ejemplo El número 3.470.952 Según el valor del lugar que ocupa Vemos entonces que el 3 en los millones está ocupando las unidades de millón 3 millions En el lugar de los miles Tenemos que las centenas son 4 Las decenas son 7 Y unidades tenemos 0 Son 470.000 Por thousands 470.000 O 470.000 Y las units Tenemos también Hundreds Que son 9 Tens Que son 5 Y units We have 2 units So we have 952 Ok Para escribirlo de manera normal Standard form We write 3.470.000 3.470.000 950.000 Y la versión extendida Que es cuando desarrollamos Cada una de las partes De nuestro número Que tenemos como ejemplo En la primera entonces Tenemos 3.470.000 Plus 0 Plus 900 Plus 50 Plus 2 En la última tenemos la forma escrita Write in form 3.470.000 3.470.000 950.000 Ok So in our book We have these activities En nuestro libro tenemos las siguientes actividades Number 1 Study the numbers And circle the greatest of each pair En este ejercicio vamos a revisar los números Y vamos a encerrar el número más grande Greatest El más grande De esos cuatro ejemplos que tenemos en el libro Vamos a encerrar el que sea más grande En el number 2 Write in words the numbers Which you circle in the previous exercise Vamos a escribir con las palabras Los números que encerraste en el ejercicio anterior De la parte de arriba Los que están en rojo Vas a elegir los que encerraste Y los vas a anotar con letra En las rayitas que tenemos en la parte de abajo En el number 3 Filling the predecessor and the successor of each number Vamos a seleccionar y a escribir El antecesor y el sucesor de cada número que nos marca aquí Tenemos también cuatro ejemplos La rayita del lado izquierdo Vamos a poner el antecesor Y en la rayita del lado derecho Vamos a poner el sucesor El antecesor es un número que está antes Y el sucesor es el que está después Number 4 Match with a line The emphasized number with its value Vamos a unir con una línea O vamos a trazar con una línea El número que está resaltado ¿Qué valor tiene? De los que tenemos en la columna de la izquierda Vamos a seleccionar el número que está en rojo Y los vamos a unir con el valor que tiene Que están a la derecha Los que tenemos a la derecha Con eso los vamos a unir En el number 5 In the following line Complete the series Writing the missing numbers Vamos a completar la serie Con los números que nos faltan Tenemos una serie que empieza en el 1108 Después sigue 1110 Y después nos saltamos líneas Hasta el 1120 Vamos a revisar cuántos números estamos saltando Para poder continuar con esta serie Es lo que vas a hacer en la parte de abajo Vas a anotar los números Que nos faltan Hasta completar esa serie So in our book Next page Page 53 En nuestro libro Página 53 Que es la siguiente página Tenemos las siguientes actividades Vamos a acomodar las siguientes cantidades De la más pequeña a la más grande Las cantidades que tenemos en rojo Las vamos a anotar De la más pequeña a la más grande En las líneas que tenemos en la parte de abajo Vamos a escribir el número que nos indica Nos está poniendo 7 cantidades con letra Vamos a ponerla con número Number 8 Find the following quantities in the number box and color them Vamos a encontrar las siguientes cantidades En la caja que está ahí con numeritos Y las vamos a colorear En la primera dice 32,604 En la siguiente es 58,029 Y en la otra es 98,212 78,871 Y 20,635 Estas son las cantidades que vamos a encontrar Y a colorear So that's all for today Thank you for seeing this video Ya aprendimos sobre Absolute value Relative value Valor absoluto Y valor relativo Vamos a realizar las actividades que tenemos en nuestro libro Y vamos a mandar nuestra evidencia al correo Que ya hemos estado mandando las actividades Gracias por su atención chicos Please stay at home and be safe Por favor Acuérdense de quedarse en casita Y cuídense mucho Nos vemos la siguiente Bye bye